El pueblo católico de Nicaragua ha iniciado el primer Viacruces de Cuaresma, una actividad religiosa que medita la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En primer lugar, cada una de las estaciones nos recuerdan esos momentos de la pasión que el Señor experimentó para darnos la salvación. Por eso cada viernes es un día penitencial en el cual podemos ir recordando también esos momentos que Jesús experimentó para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Pero también es un tiempo de preparación para la Pascua. Forma parte de los Viacruces de toda la experiencia cuaresmal en el cual vamos meditando también y escuchando la palabra del Señor que nos invita a ese cambio interior. No solamente cambios exteriores, sino más bien un cambio interior. Y como bien decía el Evangelio el domingo, un cambio del corazón. Dice rasgar la vestidura así porque del corazón, como decíamos, salen las cosas negativas. Y ojalá pues que en este tiempo de cuaresma, a hacer un cambio del corazón, pues prácticamente van a salir cosas positivas. Así que mi exhortación pues a todos mis buenos hijos que sé que hoy se han desbordado. Ya el miércoles de ceniza, nuestros templos estuvieron totalmente llenos. A pesar de que se aumentaron el número de celebraciones eucarísticas, pero decidimos hacer eso para dar chance a que la gente no se llenara. Todas las misas se llenaron. Y el día de hoy también desde muy a las 5 o 6 de la mañana, muchas parroquias estuvieron realizando el ejercicio de Santo Viacruces y siempre hubo una buena cantidad. La gente está sedienta de ese encuentro personal con Jesucristo. Debido a la pandemia, el año pasado hubo suspensión de las procesiones. Sin embargo, este año la piedad popular ha sido retomada por las autoridades eclesiales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Marcos Medina, Noticias 12.